Amigos de VPI TV, sean bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta noche iniciaremos nuestro programa haciendo un repaso por el primer debate, por lo que fue el primer debate presidencial entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actual primer mandatario, Joe Biden. La noche del pasado jueves, Donald Trump, posible candidato republicano a la Casa Blanca, y Joe Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, se enfrentaron en lo que fue el primer debate presidencial de cara a los comicios que tendrán lugar en noviembre de este año. El evento, organizado, producido y transmitido por la cadena de noticias CNN, se hizo a pedido del presidente Biden, quien deseaba demostrar que posee plenas facultades para mantenerse como titular del despacho oval luego de un primer periodo de cuatro años a la cabeza del gobierno. El debate se desarrolló en Georgia, uno de los nueve estados clave que serán determinantes en los comicios de noviembre. De acuerdo con datos proporcionados por sus realizadores, el cara a cara tuvo una serie de características atípicas. Para empezar, y a diferencia de muchos debates previos, no contó con la presencia de público. Las consideraciones parecían haberse tomado con la finalidad de favorecer a Joe Biden. El mandatario, de 81 años de edad, suele perder la concentración cuando se encuentra en presencia de multitudes ruidosas. Sin embargo, las atípicas reglas de juego también favorecieron a Donald Trump. Pese a sus 78 años, el magnate continúa siendo un dirigente reactivo que acostumbra a montarse en términos metafóricos sobre la voz de su rival. Por ende, la norma del micrófono muteado le permitió lucir menos explosivo y por consiguiente más comedido que en los debates que protagonizó en las campañas de 2016 y 2020. Durante el cara a cara, tanto Donald Trump como Joe Biden se enfrascaron en un intercambio de dardos. Así las cosas, el debate del jueves por la noche fue lo más parecido a un campo de batalla. Biden y Trump se encasillaron en una especie de toma y dame continuo que les llevó a intercambiar insultos de forma directa e indirecta. En algunos casos, las ofensas se relacionaron con la actuación de ambos dirigentes en tanto y cuanto funcionarios públicos. En otras ocasiones, los calificativos fueron tan encendidos, tan altisonantes, que bien pudiesen ser comparados con improperios. Aunque el expresidente y el actual jefe de Estado se pasearon por temas medulares como la economía, la migración ilegal, el aborto o la guerra en Ucrania, ni uno ni otro presentó propuestas concretas. Así las cosas, el primer debate presidencial terminó siendo un choque entre dos dirigentes de avanzada edad que se llamaron niños delincuentes e intentaron malponerse de manera mutua. El carácter confrontativo del que estuvo revestido este primer debate resultó de provecho para Donald Trump. El multimillonario, quien estuvo a la cabeza de la Casa Blanca entre 2016 y 2020, suele tener un discurso agresivo e incisivo. Por otro lado, y dado que acostumbra a ser políticamente incorrecto, no tiene pudor al momento de formular afirmaciones que pueden ser tan falsas como altisonantes. En esta ocasión, esa forma de ser y de hacer las cosas le permitió a Trump mostrarse sólido, contundente e incluso vigoroso. La actuación de Donald Trump, la actuación del exmandatario, contrastó sin duda con la dubitativa participación del presidente Joe Biden. Aunque el gobernante se enfocó en jugar al contragolpe, es decir, se dedicó a recibir los ataques para luego contestarlos, sus lapsos mentales y sus divagaciones le restaron poder y energía. Como dijimos en un comienzo, Biden había requerido este debate para mostrarle a la audiencia estadounidense que se encuentra en pleno uso de sus facultades. Pese a ello, el resultado fue el opuesto. En las horas y días posteriores al debate, el titular del despacho Oval ha sido duramente cuestionado. Se le cuestiona, por ejemplo, no haber aprovechado esta gran aparición junto a Donald Trump para enterrar en términos metafóricos la campaña electoral del magnate. También se le reprocha no haber sacado provecho de temas que favorecen a los demócratas, entre ellos la humanización de las políticas migratorias o la legalización del aborto. De igual modo, se le objeta su tartamudeo, sus momentos de confusión e incluso su incapacidad para rematar algunas ideas. Por ese motivo, dentro del Partido Demócrata, han empezado a escucharse voces que apelan al altruismo del presidente. Para algunos de sus copartidarios, el jefe de Estado está a tiempo de hacerse a un lado y de dejarle el camino libre a otro líder que, por gozar de mayor juventud y lucidez, podría tomar por los cuernos a un Donald Trump que no parará de embestir con tal de conseguir sus objetivos políticos. El pasado domingo, los franceses le dieron rienda suelta al proceso que les llevará a escoger una nueva Asamblea Nacional. Luego de los últimos comicios europeos, una votación que fue ganada por los movimientos de derecha y de extrema derecha, el presidente francés Emmanuel Macron tomó la decisión de disolver el Parlamento. Macron, quien salvoseña en contrario, deberá gobernar hasta el año 2027, explicó que aquella medida obedecía a los malos números obtenidos por sus socios y por su propia parcialidad política. De hecho, tras las elecciones europeas, los socialdemócratas, los progresistas y los liberales quedaron detrás de la ultraderecha francesa que se encuentra representada por la lideresa Marine Le Pen. Luego de la disolución de la Asamblea Nacional, Emmanuel Macron llamó a comicios legislativos anticipados. En Francia, en la Nación Gala, las elecciones presidenciales, pero también las legislativas, pueden llegar a realizarse en dos vueltas. En el caso de las votaciones actuales, la primera de esas rondas tuvo lugar el domingo 30 de junio, mientras que la segunda tanda tendrá lugar el domingo 7 de julio. A pesar de que hasta el día de hoy solo se ha concretado la primera de esas dos jornadas, sondeos posteriores a la votación le otorgan una victoria parcial al Movimiento Reagrupación Nacional, una formación ultranacionalista y ultraconservadora encabezada por Marine Le Pen. De acuerdo con los resultados preliminares, los lepenistas acumularon 33% de los votos, ubicándose muy por encima del 28% alcanzado por el nuevo Frente Popular, una coalición que agrupa a todos los partidos de izquierda de la Francia actual. Por su parte, juntos, la alianza de organizaciones que respalda al presidente Emmanuel Macron quedó relegada a la tercera casilla al totalizar 21% de los votos. Así las cosas, el escenario luce muy desfavorable para el presidente Macron, quien convocó a las Fuerzas Moderadas. Hay que votar por candidatos republicanos y democráticos, dijo el jefe de Estado en un intento por estimular el voto de esos sectores de cara a la segunda vuelta. En caso de que el mandatario, su partido y sus aliados no consigan la movilización que necesitan, reagrupación nacional, Marine Le Pen y, por tanto, la extrema derecha podrían quedar muy cerca de la mayoría absoluta. En Francia, el Parlamento está integrado por la Asamblea Nacional y por el Senado, siendo la primera de esas dos cámaras la que es escogida por voto directo y la que tiene mayor preponderancia. La Asamblea Nacional, o Cámara Baja, como también se le conoce, está conformada por 577 diputados. Por consiguiente, la mayoría absoluta la tendrá el Partido Político o la Coalición de Partidos que alcance los 289 legisladores. Si se toman en cuenta los números de la primera ronda y si las estimaciones terminan cumpliéndose, es muy probable que la ultraderecha de Marine Le Pen llegue a rozar esa cifra, es decir, llegue a rozar los 289 diputados. Si ello ocurriese, la extrema derecha lepenista pasaría a dominar la Cámara Baja, con lo cual podría, entre otras cosas, forzar la elección de un primer ministro salido de sus filas. Aunque ese funcionario, el primer ministro, es designado por el presidente, su permanencia en el cargo depende y dependerá en mucho de sus buenas relaciones con el Parlamento, una instancia que tiene la facultad de destituir a los primeros ministros a través de mociones de censura. Dada esa posibilidad, lo conveniente para Emmanuel Macron, en caso de llegar a perder el control del legislativo, sería nombrar a un primer ministro de tendencia lepenista. Ello reduciría en mucho su margen de acción, el margen de acción del primer mandatario, pero podría garantizarle cierta gobernabilidad. Ahora bien, si se concreta el escenario en el cual Francia empieza a ser gobernada por un presidente moderado y por un primer ministro de extrema derecha, la Nación Gala volvería a tener un ejecutivo de cohabitación. La última vez que ello ocurrió fue entre 1997 y 2002, cuando Jacques Chirac, en su carácter de presidente, tuvo que compartir el ejecutivo con el socialista Lionel Jospin. En consecuencia, aquel ejecutivo que estuvo encabezado, repetimos, por Jacques Chirac, un dirigente conservador, tuvo que aprobar medidas de corte progresista como la reducción de las semanas laborales a un máximo de 35 horas de trabajo. Vamos a trasladarnos hasta América Latina. El miércoles 26 de junio, militares activos que formaban parte del ejército boliviano protagonizaron un levantamiento contra el presidente Luis Arce. Se trató de un intento de golpe de Estado que fue denunciado por el propio mandatario a través de las redes sociales y que tuvo lugar en La Paz, la capital boliviana. Al momento de lanzar su advertencia, Arce reportó, y citamos, movilizaciones irregulares, movilizaciones que se registraron en las adyacencias del edificio en el que opera el poder ejecutivo. Eventualmente, se supo que Juan José Zúñiga, quien llegó a ser comandante del ejército, se encontraba a la cabeza de la intentona. Luego de no lograr su objetivo, el exoficial, vamos a repetir su nombre, Juan José Zúñiga, fue detenido y puesto a la disposición de las autoridades. Un día antes del fallido alzamiento, Zúñiga había sido relevado del cargo, es decir, había sido removido de su puesto como comandante del ejército de Bolivia. Aquella medida se tomó después de que el otrora comandante cargara en público contra el expresidente Evo Morales. Durante una entrevista televisiva, el general amenazó con perseguir a Morales si el exmandatario llegaba a presentarse una vez más como candidato a la presidencia. Aunque gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, Evo Morales no ha escondido su intención de regresar a la titularidad del Ejecutivo. El exjefe de Estado parece estar dispuesto a desconocer incluso la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, una corte que consideró sus mandatos previos y que concluyó que Morales se encuentra impedido de regresar al poder por haber gobernado en par de ocasiones. El fallo, recordado por el general Zúñiga durante su conversación televisiva, ha profundizado el alejamiento entre Luis Arce y Evo Morales. Antes de alcanzar la presidencia, en las elecciones de 2020, Arce tuvo una participación activa en los dos periodos de Morales. Entre 2006 y 2019, Luis Arce fungió como ministro de Economía, un cargo desde el que ganó peso político y notoriedad pública. Era tal el vínculo entre Luis Arce y Evo Morales, que fue el propio gobernante quien tras su llegada al poder admitió el retorno a Bolivia del expresidente. Hay que recordar que, luego de huir de su país en 2019, Morales buscó refugio en México y más tarde en suelo argentino. Después del regreso de Morales, tanto él como Luis Arce mantuvieron una especie de luna de miel que fue diluyéndose con el paso del tiempo. En la medida en la que comenzó a sentirse cómodo en el cargo, Arce empezó a marcar distancia y a tomar decisiones de una forma cada vez más autónoma. Tal proceder no fue del agrado de Evo Morales quien ha aprovechado su innegable alcance para influir en algunos diputados que, como él y como el propio Luis Arce, forman parte del movimiento al socialismo más. De modo adicional, Morales ha aprovechado el respaldo que aún le guardan importantes sectores populares para hacer estorbo en la gestión de quien fue su ministro. Tal situación, sumada a la existencia de un parlamento que, aparte de ser opositor, se encuentra paralizado por mandato judicial, han sumido a Bolivia en un periodo de inestabilidad política que tuvo como colofón la intentona golpista de hace una semana. El país, Bolivia, también atraviesa una etapa de dificultad económica provocada por la carencia de divisas. Con Evo Morales como presidente, Bolivia vivió años dorados, años de florecer económico. Tal auge se frenó sin embargo cuando cayó la demanda mundial de materias primas. En ese momento, Morales y Luis Arce, trabajando en llave, decidieron quemar reservas en divisas y en oro, pero también recurrieron al endeudamiento público. A raíz de tales acciones, la Bolivia actual no tiene los dólares suficientes como para satisfacer la demanda de divisas. Por ende, las importaciones y la actividad comercial se han visto totalmente perjudicadas. esas realidad ha redundado en la escasez de medicinas, pero también en la escasez de combustible. En la actualidad, Bolivia importa 56% de la gasolina y 86% del diésel que mueve a los vehículos privados y al sector transporte. Las dificultades para acceder a los hidrocarburos le han pasado factura a Luis Arce, quien ahora tiene en contra al gremio de los transportistas. Aunque esa agrupación, aunque ese colectivo ha protagonizado protestas y cortes de carreteras, sus integrantes han prometido ir por más, por mucho más, en caso de que el Ejecutivo no atienda sus demandas y garantice sobre todo la dotación de combustible que requieren para mantener sus unidades en movimiento. con esos datos sobre la realidad política y económica de Bolivia, vamos a ponerle punto final a la presente entrega de ¿Qué pasa? de Norte a Sur, el programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza Periodista y Analista Internacional Nos reencontraremos si Dios así lo permite la semana que viene. Por lo pronto les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer. Mendoza 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 Mendoza